Claro que si, música de los mismos, esperando que les guste, claro que si la guste más suspiro. Que bonito lo que ahora estoy sintiendo, que bonito despertar entre tus brazos, y ver amanecer esos ojazos, saber que siempre seguiré tus pasos. Que bonito, que bonito, nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza, hoy vivo tan feliz en mi pobreza, y aquello que perdí nada me pesa, si no te tengo, que bonito. Yo sé que lo demás vendrá solito. De veras, no hay nada más hermoso en esta vida, que contar con el amor de una mujer como tú, exactamente como tú. Que bonito, nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza, hoy vivo tan feliz en mi pobreza, y aquello que perdí nada me pesa, si no te tengo, que bonito, que bonito. Ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito. Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies.